Y te abrace, y todo. Una sonrisa, una tierna canción de amor, una mirada que enciende mis ganas de estar contigo. Tu cabello largo en la tarde, mis ganas de quererte y que lo puedas querer, y seas por siempre la reina de este corazón. Sus labios, aves, nubes de miel, el humo blanco elevando nuestro ser, esta historia de amores por siempre no tiene final. Pero de repente oigo el televisor, una cama sola a los rayos del sol, tú ya no estás conmigo, el sueño llegó a su final. Dime qué tengo que hacer para olvidar, para poder dejar nuestro pasado atrás, desnacer estos sentimientos que queman, dice. Dime por qué no te dejo de querer, porque cada que me levanto quiero volverte a ver el fuego, consume mi alma si no estás aquí. Dime por qué no te dejo de querer, porque cada que me levanto quiero volverte a ver el fuego, consume mi alma si no estás aquí. Dime por qué no te dejo de querer, porque cada que me levanto quiero, no te dejo de querer, y ya no sufrir más. Sanaré el corazón, echar a andar de nuevo el motor, volaré en un sueño profundo y que no estés ahí. Y tus labios suaves, nubes de miel, el humo blanco elevando nuestro ser Esta historia de amores por siempre no tiene final Pero de repente oigo el televisor, una cama sola, los rayos del sol Y ya no estás conmigo, el sueño llegó a su final Dime qué tengo que hacer para olvidar, para poder dejar nuestro pasado atrás Deshacer estos sentimientos que queman mi ser Dime por qué no te dejo de querer, por qué cada que me levanto quiero volverte a ver el fuego Consume mi alma si no estás aquí Y dime qué tengo que hacer para olvidar, para poder dejar nuestro pasado atrás Deshacer estos sentimientos que queman mi ser Dime por qué no te dejo de querer, por qué cada que me levanto quiero volverte a ver el fuego Consume mi alma si no estás aquí Oh 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 ¡Eh, eh, 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 eh! Muchas gracias, muchas gracias a la banda que te está gustando Me haría gusto que echáramos un palomazo Cuando ustedes quieran Muchas gracias